Muy buenos días. Ya de vuelta, habiendo terminado la peregrinación desde Madrid, en este jueves vamos a meditar del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 19, capítulo 1. En aquel tiempo, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Le fue presentado uno que le debía mil talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su Señor todo lo sucedido. Su Señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero y del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su Señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestros hermanos. Y sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Una palabra fuerte que nos tiene que llamar seriamente a conversión porque si somos honestos vemos que estamos totalmente fuera de este Evangelio. Somos rencorosos, somos exigentes y somos implacables. Y cuando alguien nos hace algo hasta que no la paga no descansamos. Y puede que no lo hagamos físicamente pero mentalmente estamos maquinando cosas en contra de esa persona. De esa misma forma si alguien nos pide prestado algo no somos generosos para decir llévatelo y no importa si no lo devuelve. Siempre estás exigiendo y no llegamos de plata. Porque por las platas nos hemos peleado muchos entre nosotros por aquel que no cumplió, por aquel que te estafó. Y el Señor acá nos está diciendo si no perdonáis a vuestros hermanos, vuestro Padre tampoco os perdonará a vosotros. Entonces, si queremos ser coherentes, veamos que cuando rezamos el Padre nuestro decimos, bueno, ahora cambiaron los términos, pero antes no eran ofensas, eran deudas. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La mayor deuda que el hombre puede tener es la deuda de amor. ¿Cuántas veces faltamos a la caridad con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces le exigimos a nuestros hermanos que cambien, que hagan cosas en circunstancias que no pensamos nunca si ese hermano puede o no puede hacerlo? O nunca respetamos la opinión de otro. Siempre estamos pretendiendo que los demás actúen según nuestros criterios. Pues si no perdonamos las deudas a nuestros hermanos, tampoco el Señor perdonará a las nuestras. Así de simple. Lo decimos en el Padre nuestro. Después no nos quejemos. Por eso es importante, antes de rezar el Padre nuestro, verificar cómo estamos nosotros en cuanto a nuestras deudas. Y entonces, ponernos al día. Es fundamental para vivir como cristianos no tener deudas. No solo materiales, también las deudas más importantes que son el amor a nuestros hermanos. Así que tarea para la casa, reconciliarnos. El que tenga oídos para oír, que oiga.